Joss Fontaine, una máquina de hacer goles, fue un futbolista francés que jugaba como delantero. Considerado como uno de los mejores futbolistas históricos del fútbol galo, lidera la clasificación de máximos goleadores en una sola edición de las Copas del Mundo, 13 goles en el Mundial de Suecia en 1958. En el primer partido donde los franceses ganaron sobre Paraguay 7-3, Joss Fontaine anotó 3. En el segundo partido contra Yugoslavia hizo 2, en el tercer partido contra Escocia otro. Los cuartos de final a Irlanda del Norte, 2 goles. En la semifinal contra Brasil hizo 1, donde perdieron 2-5. En el partido por el tercer lugar contra Alemania, Fontaine anotó un póker. Logra así conseguir la bota de oro en dicho torneo, gracias a sus 13 goles, un récord único, ya que es la mayor cantidad de goles anotados por un jugador en una misma Copa del Mundial de Fútbol. Muchísimas gracias por su atención.